Damas y caballeros ¿Para qué más? Y para WH Studios El sonido de la nueva generación Y no va a ser ¡Esas parejitas no se queden sentados! ¡Al centro, al centro! Y adivinen quién cantará ahora Conmigo de siempre de hoy mañana ¡Príncipe Acolino! ¡Eliotiota! ¡Eliotiota! ¡Bulsa! ¡Al otro ladito! Para el segundo ascensor musical Oscar Cucita Secretario de Disciplina Pablo Macionani Y Francisco Chana Chirapo ¡Semejante borracho! ¡Ay, debe ser una idiota! ¡Goza la vida! ¡Mientras hay la vida y salud! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Levantando las manos! ¡Al centro, al centro! ¡Gosagos, agos, 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 agos! ¡Gosagos! 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 Eresoso de sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas, que llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué puedo hacer Y si amigos me dicen, deja esa mujer Hasta mi madrecita, no voy a llorar verme así Perdóname mamita, algún día la dejaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué puedo hacer No te hagas al sonza, no te hagas sin vergüenza No te hagas al sonza, no te hagas sin vergüenza Mirate al espejo, estás acabada Mirate al espejo, te tachas mis pies No te hagas al sonza, no te hagas sin vergüenza No te hagas al sonza, no te hagas sin vergüenza Mirate al espejo, estás acabada Mirate al espejo, te tachas mis pies Mirate al espejo, estás acabada Oiga, no te hagas sin vergüenza Oiga, no te hagas sin vergüenza Oiga, no te hagas sin vergüenza Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Tengo que ser un idiota de llorar por ti Sin amor es así, no sé qué hacer Mis amigos me dicen, venga a esa mujer Hasta mi madrecita, cuando quiera verme así Tengo que ser un idiota de llorar por ti Si el amor es así, no sé qué pudo hacer No te hagas asunza, yo nací en vergüenza No te hagas asunza, yo nací en vergüenza Mirate al espejo, estás acabada Mirate al espejo, estás llorando el viento No te hagas asunza, yo nací en vergüenza No te hagas asunza, yo nací en vergüenza Mirate al espejo, estás acabada Mírate al este, te tachocas bien Te crees chibolita, te crees doña cabecita Mírate al espejo, ya estás bien acabada Cita, tachocas tu vieja Vamos Eder Copacati, Alfredo Guanacuni Vidal Cutipa, M. Rodríguez Isauro Cutipa, Kilo Quispe Roger Copacati y David Ramos Sentimiento, sentimiento ¡Eso nos decimos! ¡Dale duro, dale duro! ¡Para que nunca se olvide! Y vámonos toda a Región Puno Y así para Tachna y Locoque, Guarequipa, Cusco Todo mi juliaje en Perú ¡Sabor, sabor! ¡Y nos vamos a cantar! Si llegueras por mí, será porque me quieres Si sigues así, será porque me amas Si llegueras por mí, será porque me quieres Si sigues así, será porque me amas Por favor, ya no me busco Tengo mi esposa, tengo mis hijos, soy hombre de casa Tengo mi esposa, tengo mi esposa, soy hombre de casa ¡Tú eres soltero! Si llegueras por mí, será porque me amas Si llegueras por mí, será porque me amas Si llegueras por mí, será porque me amas Tengo mi esposa, tengo mis hijos, soy hombre de casa ¡Tú eres soltero! Si llegueras por mí, será porque me quieres Si llegues así, será porque me amas Si quieras conmigo, serás porque me quiero Si si es así, serás porque lo hago Por tanto rellando mi bus, tengo mi esposa, tengo mis hijos Soy hombre casado Por tanto rellando mi bus, tengo mis hijos, tengo mi esposa Soy hombre casado Así habré sido nuestro destino, nos separamos Tarde o temprano, tengo mi esposa, tengo mis hijos Soy hombre casado, tú eres soltero Así habré sido nuestro destino, nos separamos Tarde o temprano, tengo mi esposa, tengo mis hijos Soy hombre casado, tú eres soltero Así es la vida amor, que vamos a hacer Somos amores imposibles Esos saluditos son pasiones Para todos los casados En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a soñar Contigo, contigo Ya no llores Vidal Freddy Kukipa Mi esposa Gaby Noemí Y Candice Nayuri Así es la vida Voy de cinturón Sinturón Vamos y es siempre Con la cunil Hecho un quiste Budi La pasa Así se toca A tomar sin hacer la cinta Salud, salud Con esa Banda En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a soñar Este lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de este loco amor Fueron dos testigos de este loco amor Así es mi vida, cariñito, que voy a hacer Solo espero tu llamada, que voy a hacer Así es mi vida, cariñito, que voy a hacer Solo espero tu amor, que voy a hacer Sus saludos especiales Para toda la hinchada En el ámbito nacional e internacional ¡Casagosa! En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a soñar Este lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de este loco amor Fueron dos testigos de este loco amor Así es mi vida, cariñito, que voy a hacer Solo espero tu llamada, que voy a hacer Así es mi vida, cariñito, que voy a hacer Solo espero tu llamada, que voy a hacer Así es mi vida Vamos Wilsonbala, Rubén Tintaya, Néstor Torres, Yomar Arisaca ¡Salud, salud! Eso, eso, eso Para bailar son buenos Pero va a trabajar Naca la pinaca Si o no, Raúl Tutipa William Rodríguez Eke Ramos Jorge Pasa Y Percy Arizaca ¡Ruco! ¡Unita más! ¡Sabor, sabor, sabor!